buen día a todos ustedes esta es nuestra cuarta sesión de nuestro curso de colocación qué bueno verlos a todos ustedes espero que se sigan suscribiendo compartiendo con sus amigos recuerden que esto es un esfuerzo muy grande de nuestra parte es muy divertido pero nos gustaría ver todavía mucha más respuesta no estamos esforzándonos por hacernos la producción cada vez mejor acabamos de comprar un equipo nuevo de computadoras y bien padre una marca así con 24 gigas de ram nuestro editor está todo feliz como que ya tengo una mac nueva y así se suscribe un tipo y él hace fiesta hace un party con vino y así se emociona mucho y a mí me complace mucho también saber que nuestra comunidad poco a poco se va expandiendo y creciendo un poco más así que cualquier oportunidad que tengan ustedes compártanla con sus amigos siempre alguien que está interesado en cantar no sé el coro a la iglesia los amigos que van al karaoke la bohemia que se arma los fines de semana ante tú y tus amigos o tu familia está padre pues que se reúnan y no sé a lo mejor hasta terminan todos en la casa revisando el curso de canto y los veo a todos y no está divertido pensar en eso estaba pensando en estos ejercicios que estamos haciendo necesitan tener una dirección entonces la próxima la próxima sesión que trabajemos tú y yo en este curso voy a tratar va a trabajar una pieza en particular ok esta pieza la voy a escoger basado en tres criterios principalmente el primero es que es muy fácil el segundo es que es muy fácil y el tercero es que es muy fácil es muy importante que tú entiendas que no puedes aventarte con toda la primera como no sé a la gente se le acaba muy rápido la voz si no pone bien atención en dónde y hasta dónde puede llegar sí entonces cada que revises una canción primero asegúrate de que está en tu tono hay gente que se ponen a cantar cosas así debajo y pues ni se oye si un no sé y cuando llegas a esa parte pues no te oyes pero siempre asegúrate de checar que todo está en tu tono luego aparte de muchos hombres con voz grave que se ponen a cantar cosas como iluminada y eterna enfurecida y tranquila y al final de la canción ya out ya no tienes voz para nada entonces es muy importante checar que tú tengas esta esta pizca de sentido común no que llegas a tu canción y digas no la alcanzo entonces o la mueves de tono o simplemente no la cantas porque puedes quedarte sin voz una de esas hay dos cosas que se llaman nódulos otras cosas que se llaman cuerdas reventadas y créeme no quieres saber de ellos ten mucho cuidado con estas cosas son tips que te doy espero que lo respetes por higiene bucal salud 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 bucal es muy importante que tú tengas esto en mente cada que voy a escoger una canción entonces la próxima semana voy a tener una pizcita así facilita con detallitos acerca de cómo vas a cantar qué parte aquí la voy a tocar en el piano la voy a trabajar aquí la vas a tener tu pizcita para que te la puedas aprender cuando la escuches vas a decir esa canción pero luego no vas a dejar de cantarla te lo prometo este por ahorita necesito que trabajemos el diafragma otra vez estoy seguro de que los trabajaste al principio pero luego se te puede olvidar vamos a combinar nuestros ejercicios de colocación y de diafragma ok esto puede que te canse pero va a estar divertido estos se llaman staccatos ok lo vas a hacer con o ojojojojo si como santa claus ojojojojo ojojojo 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 ya lo captaste no está muy difícil verdad vamos a empezar desde el principio revisa tu diafragma si si siéntelo y eso y Coñito Agustines Y es como que ¿Por qué suena tan bonito? Porque está combinado nuestra resonancia superior Con nuestro diafragma Te recuerdo que tu diafragma es una banda Que se mueve así Para darte fuerza en la voz ¿Sí? Tu diafragma Se expande Para que entre el aire Y se comprime Para que saques el aire ¿Sí? Vamos a hacer esto Inspira muy profundamente 1, 2, 3 Inspira muy rápidamente 1, 2, 3 Adentro Afuera Adentro Afuera Lo más intensamente que puedas Otra vez Adentro Afuera Este diafragma ¿Sí? Tiene que moverse Es flexible Tiene que moverse Es un pistón Otra vez Pero en vez de ho Va a ser hi ¿Sí? Como cuando te ríes Y Eso Vamos Aquí se empieza a poner Como que escabrozón Apoya el defragma Este músculo Este músculo que está aquí Te va a dar toda la fuerza Que necesitas Vamos a volver un poquito Atrás Y vamos a avanzar otra vez Tu puedes Concéntrate Lo lograste Esa nota Es un sol Es un sol Para los hombres Es bastante aguda Para las mujeres También Si eres bajo O si eres mezzo Eso es tu límite Es tu top Está muy padre Si lograste llegar ahí Otro tip La cosa No es llegar Es como llegas Tu puedes Tener una nota Muy aguda Pero si no llegas Relax Si no llegas Tranquilito Entonces te vas a lastimar Y te vas a levantar mucho De haber cantado esa nota Entonces Siempre que vayas a cantar Una nota Sea la que sea Asegúrate de que Estés bien relajado Aquí Que no se sienta Ni la más mínima presión ¿Sí? Que estés bien relajado Todo tu cuerpo Que no haya tensión Ni nada Y que Se sienta un sonido Libre Que viaje A través del espacio ¿Sí? Suscríbete Por favor Este es nuestro curso Seguimos trabajando Nos va muy muy bien Nos vemos la próxima semana